Allá está la belleza de mi sol, el locor de cubana en un cajón. Allá está la belleza de mi sol, el amor de tierra. Allá está la belleza de mi sol, en la mañana tan lista como la tierra. Allá está la belleza de mi sol, ¿dónde va a brillar? Allá está la belleza de mi sol, en la cintura más cordial que de una mujer. Allá está la belleza de mi sol, el arisa de los negros con sus ojos. Allá está la belleza de mi sol, el ocampo de mi tierra con su velgón. Allá está la belleza de mi sol, hasta el época la mañana a laburar. Allá está la belleza de mi sol, del ibarujo y de la caña y el capital. Allá está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol. Allá está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol. Allá está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol. Allá está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol. Allá está la belleza de mi sol, allí está la belleza de mi sol. Yo me voy para la montaña ¿Dónde vive el Guanajuato? Allí tengo vida Y el amor que yo soñé Y el grupo de la marina De los perros que tu mami te puede ver Con tu olor que estás de tocado Con cadencia y con sabor Y el amor de tu cantar Se le nota la emoción Ya yo encontré una explicación Gracias Tomás Oye, gracias Salinas Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!